Empecé en el colegio hace seis años, dando las asignaturas de tecnología y arte. Y al año siguiente me propusieron también para dar matemáticas. Y al cuarto año, a raíz de una experiencia muy positiva de un grupo de alumnos que se presentaron para el torneo de la First Lego League, se propone hacer un cambio en la asignatura de tecnología, convirtiéndose en una asignatura de robótica. De forma que aprovechamos un nuevo recurso, unos nuevos materiales, para aprender de una forma distinta. Hicimos un curso de formación con algunos profesores más sobre el robot y el software. La robótica te permite trabajar la inteligencia de una forma más global, trabajar en diferentes aspectos de programación, matemáticos. Hay una parte también que es de creatividad, de imaginación. Principalmente lo que aprenden yo creo que es el trabajo en equipo, el reparto de tareas, el saberse organizar, sintetizar unas ideas que previamente han trabajado y luego tienen que explicar en un espacio de tiempo muy pequeño. Otra cosa que tiene que ser aprender del fracaso y no verlo como un fracaso, sino verlo como una oportunidad para después hacerlo mejor. La metodología cambia en que el que pasa a ser el protagonista del aprendizaje es el alumno. El alumno es el que experimenta, el que construye, el que prueba, se equivoca o consigue un logro. Y entonces en ese momento el profesor que hace de acompañante es el que le ayuda en ese proceso de aprendizaje. Este proyecto nos ayuda a que este cambio de metodología lo podamos luego extender al resto de asignaturas para replantearnos el cómo enseñamos las cosas y la manera y el método de cómo explicamos las cosas. Todo este proyecto ayuda a que los chicos de forma personal también mejoren. Y esa mejora personal repercute luego en la mejora de la sociedad porque hace que piensen en unos problemas que existen e investigan sobre estos problemas e intentan dar una solución a estos problemas.